Quiero anunciarles que ya hemos, después de varias tramitaciones, donde la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de la arquitecta Julieta Roca y de la directora de planificación, han estado trabajando, arquitecta Mariana Rolando, han estado trabajando muy intensamente en todo el armado de la documentación técnica. Ayer hemos recibido la no objeción para llamar a licitación por la construcción de 446 viviendas en Saladillo, con lo cual implica la suma de números redondos de 36 millones de pesos aproximadamente. Esto es realmente importante porque nos va a permitir dar respuesta, digamos, aparte de la demanda habitacional que tiene la ciudad de Saladillo, que siempre es creciente. Esto se va a hacer dentro del marco del plan federal 2 reconvertido, que yo apliqué hace unos días atrás, cuando estuvimos reunidos con autoridades provinciales. Esto es, acá está la resolución firmada por la autoridad del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Incluso hasta, fíjense, están indicados los carteles que tenemos que poner, plan de obra para todos los argentinos, Presidencia Cristina Fernández de Kirchner, los carteles que tenemos que poner en la ruta para que la gente identifique que es una obra que se hace con recursos provenientes del Estado Nacional. Así que yo, si consigo... ¿Ya se sabe cómo están viviendas? Estamos, sí, la mayoría sí, después les vamos a informar con detalle en cada uno de los lugares, pero por ejemplo, en el interior tenemos comprometidas 30 viviendas para la localidad del Carril, y después en distintos lugares, algunas de la familia propietaria, otras en Saladillo Norte. Después les vamos a dar, digamos, una vez que tengamos, porque hay que resolver algunas cuestiones técnicas, la ubicación definitiva, donde van a estar ubicadas las 446 viviendas, que redondean, son 35 millones 900, en total son 36 millones de pesos. ¡Gracias!